No me extraña Pues bueno gente, y aquí estamos en el mapa decisivo Amiens, un mapa muy bueno Para nuestro estilo de juego Y como siempre, bueno Si me deja avanzar, porque madre mía Que gordos están todos los compañeros, están de comer bien No he podido ni capturar bandera Este gameplay empieza mal Que es lo que te iba a decir, tío Y va, si te dejan pasar A lo mejor Vale, por ahí viene gente, así que yo me voy a poner la bayoneta Vamos, me voy a poner este Y voy a Madre mía, empezamos el gameplay Perfecto, eso sí, he gastado todas las balas Pero me lo he cargado Ah, tenemos que matar otra vez Como siempre, fieles a nuestro estilo Con la... La primera con el gáser desde la cadera Sí, sí, sí Ya llevo el gáser El gáser me falta, y la bayoneta igual Ya a ver si me cargo Algunos con la bayoneta, ya son felices A ver, pero como empieza la partida Yo creo que voy a hacer lo que hace mucha peña Tío, que es, según gira una esquina Pone la bayoneta, ¿sabes? Y entonces, claro, así se carga alguien De hecho, lo voy a hacer No me va a salir bien Porque a mí estas mierdas nunca me van a salir bien ¿Ves? No me ha salido bien He oído el grito desde la otra punta del mapa Que me engorila un poco Pues estamos jugando de esta forma Pues para desafiarnos un poco, gente Como no hay mucho que hacer hasta que seamos nivel... Hasta que suban los niveles y eso Pues por lo menos nos reímos Bueno, espérate Dios mío, espérate Soy una planta, ¿vale? No, no, no Espérate, que había uno que era más planta que yo Tía, tío Me ha reventado con el 1912 ese O la... Bueno, espérate Lo que hay en C, chaval Ojo, ojo al dato No, mierda No, tío Tres horas en sacar el puto Gasser también Tardas un montón en sacar las secundarias, macho Madre mía Pues a mí me la saca al instante No sé qué te ha pasado a ti, pero... Pues tío, es que... Siempre está el tío al pixel Y hago dos animaciones, ¿sabes? Una para sacar la secundaria Y otra para que me maten, yo creo Que va así Bueno, espérate Que me voy a morir con el fuego del mapa Que esto ya es el siguiente nivel de paquetismo Por favor Ay, y me lo matan, tío Le iba a dar con la bayoneta y lo matan Vale, yo voy a entrar en este pasillo Míralo, míralo, míralo Toma, yo ya he hecho bayoneta Además en el cuello, ¿sabes? Madre mía Headshot con la 1912 Vale, vamos a ponernos el Gasser Ahora Bueno... Ya está, el de la Ser Starler, tío Entre que me he confundido de botón Y le he dado para... Para que dé cuerpo a cuerpo Uy, espérate, espérate Que aquí hay uno No, tío Es que no falla, tío Hay uno en cada esquina, tronco Están... El de la... El de la Sliders Y el de la... Y el de la Legu Y se están cubriendo Yo creo que son novios Porque vamos Madre mía, madre mía Vale, yo y el de la bayoneta Ya le he tomado Yo también Yo se me lo he hecho ahora Me lo acabo de hacer De hecho Voy a ir con la Gasser Estoy, estoy en ello Estoy en ello Estoy en ello El del Gasser es jodido, eh Pues yo le he echado... Vale, el del Gasser Ese puede ser... Joder, colega Oye, y si te pillas el Centinela... No, 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 no No te cargues a este, hijo de puta Toma Apunto el culete Con el Gasser Vale, me lo he cargado Muy bien No, el Centinela El Centinela No, eso no es apuntar Eso no es ni honorable Pillarse el Centinela Dos tiros, tío Con... Con el... En la cabeza Y le he matado en la cabeza Bien, bien, bien Pues esto ya es a quien mejor quede De la partida Que va a ser el señor Chukitus Como siempre, pues Ahora se tiene una... Bueno, bueno, bueno Espérate, espérate Que lo vaya ahí Oye, tú sabes por dónde está la gente Más o menos Sí, en el vacío de... Para Charlie hay un huevo de gente O sea... ¿Estamos ganando? Bueno, estaba nuestro Centinela Ahora ha ido nuestro Centinela No hay ni Cristo Pero esto antes estaba lleno de enemigos Esto lo prometo Sí, sí, está... Está C tomando Vale, voy a ir con la bayoneta otra vez Me la voy a jugar Mira, le meto... No, no, a este sí, a este sí Toma Otra bayonetaza Vale Otro con la... Otro con la bayoneta Me meto... Uy... Digo, me mato con el fuego, ¿sabes? Pero... Venga, otro con el gaser Desde la cadera Madre mía Estoy hoy... Estoy intratable, ¿eh? Se van a nerfear al final, ¿eh? Sí, sí, a mí Vale, estoy yendo A un compañero que parece un caballo Del ruido que hace andando, ¿sabes? Parece un... Parece un puto jamelgo, ¿sabes? ¿Eh? Qué ruido Yo creo que iba con espuelas Madre mía Bueno, espérate Voy a salir el mejor repost de la historia Sí, efectivamente El mejor repost de la historia Porque he salido delante de uno ¿Y cómo he quedado? Quedo... Eh, he quedado mejor No, he quedado peor Me cago en la puta Por una muerte Por una muerte, ¿eh? Por una muerte he quedado peor Bueno, pero... Yo creo que esta partida Ha sido mi victoria moral Porque he metido dos bayonetazos Y dos con el gaser desde la cadera Yo tanto no, tío Para mí ha contado como victoria No, si victoria ha sido Eso sí Venga, un battle pack ya para mí Es que sería mágico Mira, por favor No, no Salgo en todo el medio He quedado el primero Battle pack es que lo arreglaría ¿Qué va? Si quieres saber que lo... Battle pack Bueno, vamos arreglando Vamos arreglando, tío ¿Cuál es el siguiente mapa? Fortaleza de Fao Fortaleza de Fao Esto va a ser un dolor de huevos en este mapa Fortaleza de Fao Oh, tío Oh, tío Oh, tío Justo ité ¡Gracias!